Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la última clase de lo que entraría, es lo último del programa de IN1. Sí, se me complicó la semana pasada, realmente estoy con muy poco tiempo. Pero bueno, ahora les estoy grabando la clase que era para el jueves 5 de noviembre. Después más adelante vamos a tener una clase extra de un tema que no va a entrar en examen, que son reacciones de hipersensibilidad. Y por último ya nos vamos a dedicar a repasar lo que vimos hasta ahora. Bueno, entonces arranquemos. Vamos a arrancar con el virus del HIV. Nosotros vimos la vez anterior hablamos sobre inmunodeficiencia, ¿verdad? Tenemos el concepto que la inmunodeficiencia es cuando nuestro sistema inmune falla en montar una respuesta inmune de forma adecuada. Y dijimos que teníamos inmunodeficiencias de tipo primaria y de tipo secundaria. Las primarias tenían una carga genética, ¿sí? Que bueno, es lo que hace que uno ya tenga una deficiencia de forma hereditaria y que se manifiesta principalmente en la infancia, ¿sí? En niños pequeños ya comienza a manifestarse la sintomatología por infecciones recurrentes, etcétera, y que puede estar comprometidos diferentes componentes del sistema inmune innato o adquirido, etcétera. Vimos que existían pruebas funcionales, aparte de las pruebas comunes y básicas del laboratorio, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a abocarnos a un tipo de inmunodeficiencia de tipo secundaria. Vimos que las inmunodeficiencias de tipo secundaria podían ser causadas por diferentes cosas, por ejemplo, si uno toma drogas inmunosupresoras, pacientes oncológicos, algo fisiológico como ser ancianos, ¿sí? Las personas gerontas tienen un sistema inmune más deprimido que el de los jóvenes, ¿sí? Entonces ya tienen una inmunodeficiencia que tiene que ver más con la edad, después desnutrición, ¿sí? Son factores que llevan a que uno llegue a un estado de inmunodeficiencia pero que no es el interno, ¿sí? Bueno, eso pasa, por ejemplo, con infecciones como es el caso del HIV, ¿sí? Que es el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? O sea, ya mismo la denominación dentro del HIV ya uno sabe que es una inmunodeficiencia de tipo adquirida. Esto ustedes lo van a ver en piro, así que yo la verdad que no pretendo meterme mucho en esto. Pero el virus del HIV tiene un genoma compuesto, ¿sí? Como dice acá, por dos cadenas de ARN, ¿sí? Nosotros vamos a tener DNA virus y ARN virus. En el caso del HIV, el componente genético que lleva este virus es de tipo ARN, ¿sí? Infecta principalmente, como todos los virus tienen tropismo por un determinado tipo celular, ¿sí? Que significa que tiene tropismo, que tiene afinidad hacia un tipo de células especiales, ¿sí? Porque tiene que encontrar un receptor, una molécula en la superficie de dicha célula, al cual va a tener una afinidad, se va a unir a esta molécula y eso es lo que va a permitir infectarla, ¿sí? Hay virus que tiene afinidad por ciertas proteínas que se expresan en determinado tipo celular, entonces va a infectar a esto, ¿sí? En el caso del HIV, ¿sí? Tiene afinidad este otro pismo por una molécula que es el CD4. A ustedes les debe sonar el CD4 porque nosotros hemos mencionado el CD4 en los linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T colaboradores o helper expresan CD4. No son las únicas moléculas, las únicas células que expresan CD4, ¿sí? Hay otras más, como por ejemplo los macrófagos y las células dendríticas, sí que también expresan CD4. En menor medida que el linfocito T, pero también la expresan. Entonces eso hace que esos tipos celulares, linfocitos T, helper, macrófagos y células dendríticas sean target, ¿sí? O que sean objetivo del HIV. El HIV se va a unir a estas células porque tiene afinidad por ese, tiene receptores con afinidad por esa molécula y van a infectarlas, ¿sí? Linfocitos T, macrófagos y células dendríticas. O sea que está afectando a células que son efectoras dentro de la respuesta inmunológica. ¿Sí? Una cosa es tener una infección por HIV y otra cosa es tener ya la manifestación de una enfermedad como SIDA, ¿sí? Este virus puede permanecer de forma latente durante mucho tiempo y algo va a gatillar a que empiece a replicarse y se comience a generar la fase de SIDA, ¿sí? Bueno, la familia a la que pertenece el virus del HIV es la familia retrovirus. Si es un virus que tiene que hacer una retroscripción, etcétera, del género lentivirus. Esto también calculo que lo verán en virus, en viro, ¿sí? Es como se produce la unión del virus a la célula target, ¿sí? Nosotros tenemos el virus que se encuentra de forma libre, ¿sí? Como lo estamos viendo acá en circulación, con su material genético ahí adentro, ¿sí? Entonces, se va a unir, ¿sí? Se va a producir la fusión y entrada. Como dice acá, el virus se une a una molécula de CD4, que es por la cual tiene afinidad, ¿sí? Y a un coreceptor más, ¿sí? No solo al CD4, sino que estas células tienen que estar expresando otras moléculas, que son el CSR5 y el CDXR4. Que no importa, son coreceptores, no me interesa que sepan cuáles son. Solo que se acuerden por ahí del CD4, ¿sí? Una vez que se fusionan, ¿sí? Una vez que se unen, fíjense en cómo libera, ¿sí? Este virus penetra en la célula, liberando su contenido. Lo que hace es liberar su material genético, ¿sí? Fíjense acá a la izquierda cómo es la estructura de este virus, ¿sí? Cómo tiene su ARN, ¿sí? Dos cadenas de ARN que están cubiertas, ¿sí? Tiene una cubierta proteica que lo contiene. Y aparte del ARN, tiene una transcriptasa reversa. ¿Para qué sirve la transcriptasa reversa? Sirve para que ese ARN se convierta en ADN, ¿sí? Hace el camino reverso. Ustedes saben que el ADN pasa a ARN y el ARN después a proteínas, ¿sí? Pero como este virus parte de ARN, ¿sí? Ahora vamos a ver que él hace una retranscripción, va hacia ADN, ¿sí? Y se une al ADN del ser humano, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo acá. El material genético del virus penetra a la célula, ¿sí? Y hace una transcripción reversa. Esta transcriptasa reversa que la trae el virus, es propia del virus, ¿sí? Este hace, como dice acá, un reflejo opuesto de los hilos de ARN virales para crear una cadena de doble cadena, una doble cadena de ADN, ¿sí? Entonces, ese ADN del HIV que se generó gracias a esta retrotranscripción, ¿sí? Se integra al ADN celular, ¿sí? Hay una enzima integrasa, ¿sí? Que se encarga de integrar, ¿sí? Ahí está el nombre de la función de esa enzima. De integrar este pedazo de ADN, ahora ADN copia del HIV, al ADN humano de la célula que está infectada. Es acá donde el virus puede permanecer en un estado, podríamos decir, de latencia, ¿sí? Una vez que está ahí integrado, está como medio dormido, ¿sí? Hasta que algo que quizás latilla, que comience a replicarse de este ADN a ARN. Bueno, ¿qué pasa? Este ADN que está integrado acá al ADN humano, ¿sí? Y comienza luego a transcribirse, a hacer proceso de ADN a ARN. Entonces, acá dice, ¿ven? Cuando la célula infectada se divide, ¿sí? Etcétera, se lee el ADN viral y se forman cadenas largas de proteínas. O sea, esto pasa a ARN y de la ARN a proteínas. Bueno, entonces acá se vuelve a sintetizar las proteínas, ¿sí? Que son necesarias para el ensamblaje de la partícula viral, ¿sí? Se produce el ensamblaje, entonces, de las moléculas que van a armar al virus, ¿sí? Proteínas propias del virus van a encapsular el ARN replicado, ¿sí? Y entonces se va a producir lo que se llama la brotación. En este caso hay diferentes tipos de virus. Hay virus que se liberan de la célula huésped, rompiéndola, ¿sí? La alisan, la destruyen y salen liberados todas las partículas virales al medio. En el caso del HIV es un virus de tipo encapsulado, ¿sí? O sea que se lleva parte de la membrana plasmática de la célula, ¿sí? Por eso se produce por brotación. O sea, este virus encapsula al material genético, ¿sí? En esta cosita amarilla que estamos viendo acá al costado, ¿sí? Y después se lleva, ¿sí? Parte de la membrana de la célula huésped. Por eso se habla de brotación. Brota de esta célula, no la rompe, ¿sí? Sino que se va llevando pedacitos. Entonces queda cubierto de la membrana plasmática, ¿sí? De la célula huésped. Y obviamente está recubierta también por proteínas propias del virus, ¿sí? Entonces vemos acá, brote, ¿sí? Un virus inmaduro brota de la célula trayendo consigo parte de la membrana celular, ¿sí? La enzima proteasa empieza a procesar las proteínas en el virus inmaduro. El virus inmaduro se libera de la segunda infectada y finalmente, ¿sí? Y se termina de armar el virus una vez que ya brotó, ¿sí? Se termina de codificar el resto de las proteínas, ¿sí? Y finalmente se termina de formar nuevamente el centro del virus. Y un virus nuevo que es nuevamente funcional, o sea que es infectivo y va a ir a infectar a otras células. Bueno. Ese es el ciclo de vida de la célula. ¿Cómo son las vías de transmisión de este virus? Básicamente, si vemos a la izquierda, ahí está la forma resumida. Sí, vías de transmisión, una de las que eran desconocidas es la transmisión de tipo sexual. ¿Sí? ¿Qué pasa en la transmisión sexual? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la transmisión sexual? Prácticas que tienen, como dice ahí, el resultado, la aceración del epitelio vaginal, rectal, oral o del pene, ¿sí? Este, múltiples compañeros sexuales, presencias de úlceras genitales, rectales u orales causadas por otras enfermedades de transmisión sexual, el no uso de preservativos, estar bajo influencia de alcohol, drogas que impidan la toma de decisiones responsables, ¿sí? Después tenemos la de tipo parenteral o lo que sería transfusiones sanguíneas, ¿sí? Uso de agujas lavadas no esterilizadas, este, tatuajes con agujas compartidas que tampoco estén esterilizadas, rituales con sangre, transfusión de sangre, productos sanguíneos que no fueron tamizados previamente, ¿sí? Accidentes por función, etc. Y luego tenemos la de tipo vertical, ¿sí? Que es la transmisión madre-hijo, que puede producirse de forma intrauterina, intraparto o postparto. ¿Listo? Este, esto sucede, bueno, cuando hay un recuento como dice elevado de linfocito CD8 positivo en la madre, con recuento disminuido de CD4, este, coriognitis, o funicitis, que es inflamación del cordón umbilical, fiebre de la madre, o durante la lactancia, etc., ¿sí? O contacto de sangre de la madre con el bebé, etc. Y obviamente también como, sería como el parenteral, ¿sí? Trastante de órganos. Bueno. Como yo les decía, este virus es un virus de tipo envuelto, ¿sí? Que tiene su material genético en el medio, tiene un pedazo de membrana plasmática de la célula hospedadora, ¿sí? Y expresa en sus superficies diferentes proteínas que le son propias al virus, ¿sí? Y que son necesarias para poder producir la infección. Entre ellas está, por ejemplo, la glicoproteína GF120, la glicoproteína GF41, ¿sí? Y otras proteínas, la proteína de la nucleotáxida P24, etc. Y son diferentes proteínas que están presentes en la envoltura del virus, o que son la polimerasa, la retrotransmitasa, etc. Entonces, lo que uno puede hacer es, por ejemplo, buscar anticuerpos dirigidos contra alguna de las proteínas que expresa este virus. Ahora vamos a ver por qué tipo de metodologías. Bueno, ¿qué más podemos hablar sobre el HIV? Hasta 1986 se había pensado que el HIV-1 era el único causante de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Y luego se aisló otro tipo, que es el HIV-2. Bueno, desde que se descubrió, cientos de casos de infección por HIV-2 fueron reportados, ¿sí? O sea, es que se descubrió y ahí se dieron cuenta que había muchos casos producidos por este otro tipo de HIV-1. Es similar, pero no es igual al HIV-1, ¿sí? Ambos tienen una morfología muy similar, el mismo linfotropismo, o sea que tienen linfotropismo también por los linfocitos, crófagos, etc. Y los modos de transmisión son exactamente iguales a como los vimos hace rato, ¿sí? Sino que los genomas, cuando uno los comienza a estudiar de forma genética al HIV-1 y al HIV-2, se ve que poseen aproximadamente un 60% de homología. ¿Qué significa esto? Que son 60% iguales, ¿sí? En lo que se llaman genes conservados. Se les llama generalmente genes conservados aquellos genes que son necesarios, sí o sí, para lo que es la vida del virus, o sea que tiene que ser igual porque tienen que estar ahí, tienen que cumplir la misma función, ¿sí? Por eso no cambian y son iguales, ¿sí? Pero luego tenemos, fíjense, si un 60% de homología significa que hay un 40% que no es igual, ¿sí? Entonces ahí dicen, ¿ves? Y un 39% o un 45% tienen en homología de otro tipo de proteínas como los de la emboltura. El HIV-2 es menos patogénico, es de evolución más lenta y se encuentra principalmente en el áfrica occipital. Pero bueno, los dos producen el mismo síndrome, ¿sí? Tienen algunas diferencias a nivel genético y esta otra diferencia principal, podríamos decir, es que el HIV-2 es hipotogénico, tiene una evolución en la enfermedad más lenta que el HIV-1, ¿sí? Y la otra tiene que ver con dónde se encuentra este virus, ¿dónde es más propenso a encontrarlo? Está principalmente en África Occidental. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que yo voy a buscar para el diagnóstico del HIV-1. Por un lado, vamos a poder buscar el material genético, ¿sí? Nosotros siempre que busquemos el material genético de algún patógeno, ya sea bacteria, virus, etc., a mí me va a servir para hacer un diagnóstico bien temprano, ¿sí? Recuerden que la respuesta inmune de tipo adaptativa, ¿sí? Entre ellas, la que se usa en los cuerpos, demora un tiempo en aparecer. Acuérdense que siempre primero actúa la inata, después a los días o semanas comienza a aparecer la herida, ¿sí? Y luego recién los anticuerpos. Entonces, para hacer un diagnóstico temprano, ¿sí? HIV, yo necesito hacer una búsqueda del gen, ¿sí? Por eso, días después de la exposición, ¿sí? Más o menos al día 10, yo puedo estudiar la presencia, hasta el día 10, yo puedo buscar la presencia de ARN viral, ¿sí? Que eso se puede buscar en el plasma del paciente. Entonces, busco ARN, ADN proviral. Luego, a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Yo voy a poder comenzar a usar otro tipo de técnicas. Por un lado, puedo buscar uno de los antígenos que está expresando el virus, ¿sí? Vieron que yo les dije que tiene un montón de proteínas o antígenos en la superficie, ¿sí? Fíjense que acá me menciona el antígeno P24, ¿sí? El antígeno P24 es una proteína de la nucleocapside del virus, ¿sí? Entonces, yo puedo, ¿sí? Buscar, aparte del ARN o del ADN proviral, puedo buscar el antígeno P24 también en la muestra del paciente, ¿sí? Si tiene el antígeno, o sea, si está la presencia de esa proteína, significa que está el virus, ¿sí? Porque yo no ando expresando P24, normal, ¿sí? Es una proteína propia del virus, así que si yo la tengo es porque tengo el virus, ¿sí? Y luego comienzan a aparecer las técnicas para búsqueda de anticuerpos. Fíjense que yo acá tengo resaltado en gris una técnica que dice Elisa de cuarta generación. Este, que lo que hace es buscarme anticuerpos más antígenos. Me busca las dos cosas. Y luego tengo las técnicas propias para la detección de anticuerpos. Elisa de tercera generación, de segunda generación y de primera generación. Fíjense que cuanto más vieja es la generación, primero aparecieron las técnicas de primera generación, después la de segunda, la de tercera y la de cuarta, ¿sí? Lo cual sería que la de cuarta generación es más nueva, ¿sí? Y la de primera ya es una técnica vieja, ¿sí? O sea que cuanto más nuevas fueron estas técnicas, más sensibles las fueron haciendo, ¿sí? Fíjense en cómo las de primera generación, o en Elisa de primera generación, a mí me hace, me sirve para diagnosticar la enfermedad recién a partir del día 40 aproximadamente después de la infección, ¿sí? Mientras, por ejemplo, una Elisa de segunda al mes y una Elisa de tercera más o menos a las tres semanas después de que yo tuve el contagio. ¿Sí? Fíjense en el Elisa de cuarta generación, ¿sí? Está ahí nomás pegadita la detección del antígeno P24, ¿sí? O sea que Elisa de cuarta generación puede ser un himnozco bastante temprano. Bueno, ¿qué pasa durante la infección del HIV? ¿Sí? En la fase aguda de la infección por HIV, ¿sí? Se caracteriza, como dice ahí, por una rápida viremia, ¿sí? Que significa esto que comienza a producirse una gran cantidad de virus, ¿sí? Eso es cuando uno habla del viremia, ¿sí? La cual comienza a disminuir hasta que llega a lo que se llama un nivel de mes 6. O sea que sube, 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 sube y después baja y queda. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo acá. Esta primera cosa que sube acá, tu, 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 sube el ARN viral, comienza a bajar y fíjense que nunca es que llega a cero, sino que es que se mantiene en un nivel estable, ¿sí? La carga viral, o sea, la cantidad de virus que tiene este paciente, ¿sí? Durante la fase aguda, esta carga viral es variable entre 1000 a 100 litros por 1000 litros y las manifestaciones víricas pueden estar ausentes o ser inespeciales, ¿sí? En caso de que el paciente presente sintomatología, suele presentarse por lo general cuadro clínico de tipo utipal o síntomas nucleóticos, ¿sí? Uno lo puede hacer con alguna que tenga. El nivel de virus, como yo dije, comienza a disminuir y comienza a manifestarse lo que es una respuesta inmune celular específica, ¿sí? A partir de ese momento comienza lo que se llama el periodo de persistencia que se caracteriza por una baja actividad viral donde los niveles de los virusitos TCD4 van disminuyendo lento pero constante, ¿sí? O sea que nosotros tenemos una respuesta de tipo celular que está combatiendo al virus, ¿sí? Por eso el nivel del virus se mantiene relativamente estable. Si está en una batalla, el virus con mi respuesta de tipo celular que lo está combatiendo, ¿sí? Pero a su vez, durante ese periodo de persistencia, ¿sí? Del virus, igual los niveles de linfocitos TCD4, que no nos olvidemos que son una de las células target, ¿sí? Según este virus, ¿sí? Disminuye de a por favor, ¿sí? La última etapa, que es el SIDA, se caracteriza ya por infecciones oportunistas, consecuencia de la disminución de los linfocitos TCD4, ¿sí? O sea, el virus ya le va ganando la batalla, ¿sí? A los linfocitos, ¿sí? Infectando linfocitos TCD4. Entonces esto hace que el virus se replique, se replique, se replique, comienza a haber más, 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 más virus. En consecuencia, comienza a haber menos linfocitos TCD4. No nos olvidemos que si bien no la mata, ¿sí? No es que destruye el virus, saca el TCD4, los va destruyendo de a poquito a medida que va brotando, ¿sí? O sea, es el linfocito del cual brotaron los diferentes virus que fueron generándose, ¿sí? Obviamente es una célula que ya está, ya fue, termina muriendo, ¿sí? Desparmentada en un pedacito de formos virus, ¿sí? Entonces yo lo que voy a tener ya es una carga viral alta, ¿sí? Con una disminución de los linfocitos TCD4. Como los linfocitos TCD4 son súper importantes, porque ya lo vieron, pero es una adaptativa, tanto para la respuesta celular, como también ayuda a la respuesta humoral, ¿sí? Esto hace que la persona sea propensa a infecciones de tipo oportunista, porque ya está inmunodeficiente, ¿sí? O sea, que cualquier cosita se la puede prestar, ¿sí? Y no va a ser capaz de montar una respuesta inmune, capaz de frenar cualquier infección, ¿sí? Bueno. ¿Dónde se pueden producir estas infecciones oportunistas? Por ejemplo, se pueden producir infecciones por citomegalovirus, por cándida, por herpes, por toxoplasma, neumonías, por diferentes bacterias, infecciones intestinales, genitales, o sea, ya todos los órganos comienzan a tener, toda la persona comienza a hacer propensa, infectarse por cualquier cosa, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a ver, fíjense, como en la fase aguda, si vemos la línea roja esta, en la fase aguda, ¿sí? Los niveles de linfocitos de CD4 se mantienen, ¿sí? Luego empieza la etapa crónica, ¿sí? En la cual los niveles virales se mantienen y comienzan a disminuir, ¿sí? Los linfocitos de CD4 hasta que ya llegan a un nivel súper bajo, hasta que, bueno, por ahí con el tratado comienzan a responder al tratamiento y comienzan a levantar, ¿sí? Los linfocitos de CD4, pero bueno, fíjense que si esto fuera un curso natural, yo les sacaría esta última parte, ¿sí? Y veo un descenso de linfocitos de CD4 impresionante, ¿sí? Y fíjense que si bien al principio subía, ¿sí? Fíjense, en la etapa aguda sube la carga viral y luego descendía hasta mantenerse en un nivel estable. Durante este nivel estable, ¿sí? Coincide que disminuye los linfocitos de CD4. Ya cuando están súper disminuidos, fíjense en cómo salta el pico, ¿sí? De carga viral, ¿sí? Y acá comienzan las infecciones de tipo oportunistas, donde estamos en la fase de SIDA. Bueno, ¿qué se puede hacer en el laboratorio? Hay muchas pruebas, ¿sí? Que se relacionan con lo que es HIV en ya algo que les mencioné anteriormente, que podemos hacer técnicas de biología molecular, buscar antígenos, buscar anticuerpos, etcétera, ¿sí? Las pruebas se pueden clasificar entonces como inmunológicas o virológicas, ¿sí? Las inmunológicas son aquellas que identifican anticuerpos que la persona produce en respuesta a la infección o el daño que el virus causa al sistema inmune, ¿sí? El cambio a la virológica identifica al propio virus, ¿sí? Esto se puede hacer por cultivo o se puede hacer estudiando el material genético del virus, ¿sí? La famosa PCR, ¿sí? Donde yo puedo encontrar el material genético ARN o ADN viral. Las pruebas, como dice ahí, de diagnóstico para la infección de HIV siempre tienen que confirmarse. No es que yo hago un solo testeo y listo esos HIV. Siempre tengo que confirmar ese testeo. Ustedes fíjense, no sé si alguna participó en alguna campaña de diagnóstico de HIV, que muchas veces se hace un testeo poblacional, ¿sí? Que se hace una inmunocromatografía, ¿sí? Un test rápido, el famoso test rápido. Ah, les tengo que dar inmunocromatografía. No se los di, creo. Creo. Ya me voy a fijar. Bueno, se hace una inmunocromatografía, que es un test rápido, pero ustedes fíjense que eso se tiene que mandar a confirmar. Siempre. ¿Sí? Siempre tiene que hacerse un doble testeo sobre eso, ¿sí? Bien, para el diagnóstico siempre se requieren dos pruebas, ¿sí? Inicialmente se hace una prueba de tamizaje o un screening, ¿sí? Mediante una técnica, como yo les dije, de lista o de inmunocromatografía, quinoluminiscencia, etcétera, para detectar anticuerpos contra el virus. Y si es adiós positiva, ¿sí? Se tiene que repetir. ¿Está? Si nuevamente da positiva, ¿sí? Se puede hacer una prueba aparte confirmatoria, que suele ser el Western Blood. El Western Blood ya se hace en centros especializados, ¿sí? Eso ya no lo hace el laboratorio general. El laboratorio general puede hacer el ELISA, la quimioruminiscencia o la inmunocromatografía, ¿sí? Luego se deriva a la confirmatoria, que es el Western Blood. Bueno, la muestra que se usa para el diagnóstico es casi siempre plasma o suero, ¿sí? Porque si bien, como yo les dije, el HIV se puede encontrar en diferentes secreciones y fluidos, es en la sangre donde se encuentra siempre la mayor concentración de componentes virales, ¿sí? Obviamente cuando yo hago las confirmaciones, yo voy a hacer las confirmaciones en una muestra nueva, ¿sí? No voy a usar la misma muestra que yo sé para el diagnóstico para hacer la confirmación, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos estas pruebas diagnósticas. ELISA, ustedes ya saben cómo son las ELISA, pero vamos a ver qué son estos ELISA de cuarta, tercera, ¿sí? Generación. Entonces puedo hacer, si yo quiero hacer un diagnóstico temprano, temprano, ¿sí? Técnicas de screening de cuarta generación, ELISA de tercera y cuarta, Western y carga viral. Bien, ¿en qué consiste el ELISA de tercera generación? Fíjense acá, ¿sí? Cómo está compuesta. Ay, perdón, pero... Perdón, ahí volví. Bien, ELISA de tercera generación. Ay, perdón, tico, estoy cansadísima. Lo que nosotros tenemos en este ELISA de tercera generación, sí, es una proteína, sí, en este caso va a ser la proteína del HIV-1 y 2, ¿sí? Siempre están los dos, ¿sí? Pegado a un soporte sólido, que sería en este caso por ahí la plaquita de ELISA. Bueno, eso como todo ELISA hasta ahora para detectar anticuerpos, así como el ELISA indirecto, fíjense que hasta ahí este se pasa, vamos igual, ¿sí? Tenemos la proteína ahí y este me va a servir para detectar IgG e IgM, ¿sí? Total, o sea, no voy a diferenciar si es IgG, si es IgM, nada, ¿sí? Yo voy a ver prácticamente anticuerpo total, ¿sí? Fíjense en cómo se puede unir la IgG, ¿sí? Esta sería, por ejemplo, un anticuerpo específico, ¿sí? De isotipo IgG anti-HIV-1-2, ¿sí? Este que está acá. Y este es una IgM, ¿sí? Como se ve por la estructura, es un anticuerpo específico de isotipo IgM anti-HIV-1-2. Hasta ahí vamos genial. Si yo tengo la proteína, ¿sí? De la HIV cubriendo toda la superficie del postillo, se van a oír los anticuerpos específicos que tenga el paciente de isotipo IgG o IgM. Este es el paso que ya es un poco más distinto a lo que veíamos nosotros, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacíamos en un hélice indirecto? Agregábamos el anticuerpo secundario que venía conjugado con una enzima, etc. Bueno, acá lo que se agrega es una proteína, ¿sí? Es la proteína del HIV-1 y 2, ¿sí? Conjugada con una enzima, ¿sí? Esto hace que tenga una mayor especificidad, ¿sí? Y obviamente, esta proteína se va a unir a cada uno de los paratopes, ¿sí? Que tenga las inmunoglobulinas que se haya unido en primera instancia, ¿sí? O sea que va a quedar bastante potenciada la reacción, ¿sí? Bueno, obviamente, esto es simplemente la proteína, ¿sí? Conjugada a una enzima. Uno le agrega el sustrato y se va a producir la reacción de color, ¿sí? Si esto fuera una quimio-luminiscencia, ¿sí? Se va a producir una reacción con emisión de luz, ¿sí? Y yo voy a detectar luz, ¿sí? Esa es la diferencia entre, siempre está en este paso final entre la quimio-luminiscencia y lo que sería el ELISA para detección de densidad óptica, ¿sí? Ese es el ELISA de tercera generación, ¿sí? No es el ELISA como nosotros lo veíamos comúnmente. Y lo que hace, como les mencioné, es detectarme tanto IgG como IgM. Y luego tenemos el ELISA de cuarta generación. ¿Qué tiene este ELISA de cuarta generación tan maravilloso? Que yo en un mismo pocillo, ¿sí? Fíjense que va a ser igual que el otro. Yo voy a tener pegado por un lado la proteína, ¿sí? Para el HIV 1, 2. Y por otro lado también voy a tener pegado en el pocillo un anticuerpo de captura. Es como si yo tuviese un indirecto con un sándwich en el mismo pocillo. ¿Sí? Eso hace, es un combo, ¿sí? Es una combinación, ¿sí? De detección de antígeno y de este anticuerpo. Entonces, como lo que nosotros veíamos anteriormente, ¿sí? Acá yo tengo mi antígeno de HIV, lo incubo con el suero del paciente y se va a unir. Por un lado, el anticuerpo específico contra la proteína o en caso de que tenga el antígeno, ¿sí? Del virus se va a unir el antígeno viral, ¿sí? Está en la muestra de mi paciente. En el caso de detección de anticuerpos es exactamente lo mismo y acá en lo que es la detección del antígeno, ¿sí? Se une el antígeno. Después hay un conjugado. Este sí es un anticuerpo anti-P24, ¿sí? Conjugado a una enzima, ambos unen el mismo sustrato. Si el sustrato es compartido porque la enzima es la misma, ¿sí? Y se va a producir el color. ¿Está? O sea que yo voy a estar detectando en una ELISA de cuarta generación antígeno, IgM, IgG. ¿Está? Todo en un mismo posillo. Eso es lo que hace que a mí me permita hacer esto en una fase temprana de la enfermedad. Por un lado, porque puedo detectar el antígeno. Yo el antígeno quizás lo puedo encontrar antes que el anticuerpo. Y a su vez también cuando ya comienzan a ver los anticuerpos yo ya detecto todo junto. ¿Está? Bueno, como yo les dije, yo puedo hacer técnicas de ELISA, de quimio-luminiscencia, que es básicamente lo mismo. Lo único que pasa en la quimio-luminiscencia es que en lugar de suceder en un posillo así, acuérdense que sucede sobre unas perlitas, ¿sí? Los aparatos suelen ser de electroquimio-luminiscencia, ¿sí? El sustrato es otro y lo que se genera es luz, ¿sí? Que eso sucedía en un aparato automatizado. Revisen cómo era la quimio-luminiscencia, pero los pasos son iguales. Sino que lo que pasa es que en lugar de estar pegado el antígeno antígeno y el anticuerpo de captura en fondo de un posillo de ELISA van a estar pegados simplemente en una esferita magnética, ¿sí? Y después los pasos son muy parecidos. Lo único que va a cambiar es el paso final, ¿sí? El sustrato para la enzima y, en este caso de la electroquimio-luminiscencia, la producción y la lectura de la luz, ¿sí? Como yo les decía, uno hace dos testeos serológicos, ¿sí? El inicial que sirve de screening, el confirmatorio, y luego se puede hacer el western blot, ¿sí? ¿Qué es el western blot? Bueno, hay diferentes tipos de blotting. Nosotros vamos a tener northern blot, southern blot y western blot, ¿sí? No existe el eastern blot. Uno es para, si no me equivoco, mi memoria no me falla, uno es para ARN, o, perdón, para, sí, es para ARN, el western es para proteína, y me está faltando uno que no me acuerdo bien para qué era, perdón, pero estas técnicas yo la verdad que no las hago, pero sí me acuerdo que había una para ARN, y el western sirve para la detección de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el famoso western blot? Bueno, es la prueba, como dice acá, que más se usa para confirmar la infección por HIV, ¿sí? Y se tiene que hacer en una nueva muestra del paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Lo que hay que hacer inicialmente como primer paso es separar las proteínas de un extracto viral de HIV mediante electroforesis, ¿sí? Estas proteínas van a migrar según su peso molecular y se van a transferir a una membrana de nitrocerulosa, ¿sí? Cuando esas proteínas se transfieren, ya corrieron previamente por peso molecular, ¿sí? Voy a enfrentar esta membrana de nitrocerulosa donde van a estar pegadas las proteínas de mi cultivo de HIV con el suero de mi paciente. El suero de mi paciente va a tener anticuerpos contra alguna de las proteínas, ¿sí? Si la muestra posee anticuerpos, estos se van a unir a las áreas correspondientes y a los antígenos contra los cuales están dirigidos, ¿sí? Y esa reacción antígeno-anticuerpo que se produce se va a revelar con la ayuda de un anticuerpo secundario que está marcado con una enzima que cuando yo le agregue el sustrato las bandas van a ser visualizables en la membrana de nitrocerulosa que es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? La tibita 1, fíjense, es un control positivo, es una muestra que fíjense en cómo marca diferentes proteínas, ¿sí? Por ejemplo, la GP1-60, la GP1-20, la P-55, GP41, la P-31 y la famosa P-24. Fíjense cómo se marcan bien las banditas, ¿sí? La tibita 2, por ejemplo, es un western de un control negativo. La muestra que se puso acá es una muestra negativa, fíjense cómo no se marca ninguna banda, ¿sí? Y finalmente, A, B y C son pacientes, ¿sí? El paciente A es totalmente negativo, ¿sí? El paciente B se dice que es un resultado indeterminado, ¿sí? Porque marca algunas bandas, pero no todas, ¿sí? Y finalmente, el paciente C es un paciente positivo, ¿sí? Bueno, esta prueba se usa, como dice acá, en laboratorios especializados de referencia, ya que pueden producirse errores en la interpretación, ¿sí? Porque no es una técnica fácil de hacer, ¿sí? Se pueden producir falsos positivos, y eso puede ser desde el aspecto psicológico para el paciente, ¿sí? O sea, decirle a alguien que es HB positivo no es chiste, ¿sí? O sea, que tiene que confirmarse bien y tiene que estar hecho con personal entrenados en la interpretación del western, ¿sí? En la confección, el desarrollo y la interpretación final del western plot. Esto sería más o menos cómo se hace un western, ¿sí? Primero hay que hacer un gel, ¿sí? Una electroforesis proteica en un determinado gel en determinadas condiciones, ¿sí? Se hace un famoso SDS-PAGE, ¿sí? Que es sodio, dodecil, sulfato, ¿sí? Y ahí vienen las siglas SDS. Poliacrilamida, gel, electroforesis. O sea, ¿qué significa esto? Es una electroforesis en un gel de poliacrilamida, ¿sí? En condiciones desnaturalizantes con SDS, ¿sí? El sodio, dodecil, sulfato, es un tipo de detergente que lo que a mí me va a permitir es separar las proteínas en un gel cargándolas de forma negativa, ¿sí? O sea, estas proteínas se desdoblan de su estado nativo se extienden a su estructura primaria y a su vez se cargan de forma negativa. O sea, que todas las proteínas que yo voy a tener separadas, antes de separarlas, yo ya las voy a haber puesto en SDS. En consecuencia, todo lo que yo tenga va a estar cargado negativo y desnaturalizado. Yo lo voy a sembrar en mi gel, ¿sí? Mi gel de poliacrilamida, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo donde dice M, es una callecita que es de un marcador de peso molecular y 1, 2 y 3 serían donde uno podría poner, por ejemplo, la muestra del cultivo de virus de HIV, ¿sí? Que está desnaturalizado y todo. Entonces yo lo pongo ahí en todas esas callecitas, ¿sí? Como están todas las proteínas ya cargadas de forma negativa por haberlo tratado con el SDS, ¿sí? Todo va a correr, ¿sí? Hacia el polo positivo, ¿sí? Bueno, entonces todo va a correr en ese sentido. Y como es una separación por peso molecular, todo lo que sea más pesado, ¿sí? O más grande, va a tardar más en correr. En consecuencia va a quedar retenido arriba y todo lo que sea más pequeño, ¿sí? Va a correr mucho más, ¿sí? Y va a llegar más abajo. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, en esta corrida. Siguiente paso, una vez que ya se hizo la electroforesis en las condiciones con SDS, sí se hace una transferencia o un blotting, ¿sí? Básicamente, ¿qué consiste? Se usan unas membranas que son unas membranas especiales que tienen alta afinidad por proteínas. Yo lo que tengo que hacer es trasladar esto que yo separé en un gel, pasarlo ahora a hacer que se pegue a una membrana, ¿sí? Esta membrana suele ser de nitrocelulosa o de polivideno, diflorudo, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama. Las siglas son PBDF, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se hace básicamente es una transferencia electroforetica. Nosotros vamos a tener que pasar, entonces, como yo les dije, las proteínas que yo ya corrí previamente en el gel, pasarlas a la membrana. Como estas proteínas están corridas con SDS, tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una transferencia electroforetica poniendo la membrana hacia el polo positivo, ¿sí? Entonces, mis proteínas del gel van a migrar hacia la membrana. Bueno, hay que armar una especie de sándwich, ¿sí? Para que se transfieran bien estas proteínas. ¿Cómo se hace? Se ponen esponjas y filtros, ¿sí? La membrana y el gel. Por ejemplo, ahí se ponen en este orden que está acá, ¿sí? Se ponen unas esponjas. ¿Qué función tienen las esponjas? Mantener la presión apropiada durante la transferencia, ¿sí? Esta es la única función que cumplen las esponjas. Después de la esponja, se pone un filtro de papel, que lo que hace es mantener, ¿sí? Uniforme el flujo del buffer de transferencia cuando estemos haciendo la transferencia electroforetica, ¿sí? Entonces, se pone esponja, el papel de filtro, el gel, la membrana, otro papel de filtro y otra esponja, ¿sí? Fíjense en que el gel está en contacto con la membrana, ¿sí? Ambos están rodeados por papel de filtro y esponja. Paso siguiente, cuando yo ya tengo todo este sanguchito hecho, ¿sí? Esto se pone en una cabinita especial y se comienza a hacer la electroforesis, ¿sí? Una electroforesis con, o lo que sería la transferencia de proteínas, ¿sí? En una solución que contiene, esto se hace con un buffer que se llama buffer de transferencia, que lo que contiene es, en parte de su composición, metanol, ¿sí? Que eso lo que hace es facilitar la unión de las proteínas a la membrana. Entonces, fíjense en cómo, por ejemplo, acá yo tengo la esponja que está en azul, el papel de filtro que está en verde, el gel que está en rosado, ¿sí? Fíjense en que el gel está del lado del polo negativo, la membrana, donde yo lo voy a transferir, fíjense en que está hacia el polo positivo, el papel, ¿sí? Y la esponja. Entonces, la corriente va a ir del negativo hacia el positivo y mis proteínas van a correr del gel hacia la membrana, ¿sí? Bien, entonces así se produce la transferencia. Yo pasé todo lo que tenía en el gel, hice que se pegara a la membrana, ¿sí? Paso siguiente. Se tiene que hacer un paso de bloqueo. Yo les dije que esta membrana, ¿sí? A la cual yo pasé mis proteínas, es una membrana de alta afinidad por las proteínas. ¿Qué pasa? Como tiene una alta afinidad por las proteínas, no nos olvidemos que los anticuerpos son proteínas, ¿sí? O sea, uno a veces se olvida de esto, pero el anticuerpo también es una proteína. ¿Qué significa? Que si yo incubo esta membrana así como así, ¿sí? Con el suero de mi paciente, el suero de mi paciente está lleno de proteínas, aparte de los anticuerpos, pero también tiene anticuerpos, ¿sí? Que son proteínas. Entonces se pueden producir lo que son uniones inespecíficas, ¿sí? Entonces yo tengo que evitar esas uniones inespecíficas de proteínas a mi membrana. Entonces el siguiente paso luego de la transferencia es un paso de bloqueo, ¿sí? Se usan diferentes agentes bloqueantes, ¿sí? Como por ejemplo, albumina bovina, ¿sí? O incluso la leche, ¿vieron la leche en polvo? Bueno, una leche en polvo descremada, ¿sí? Estas, como tienen la albumina, ¿sí? La albumina bloquearía los sitios de unión de proteínas. No me acuerdo, sí, lo vimos con ustedes. ¿Se acuerdan cuando vimos Elisa? Que yo les mostré unos videos en YouTube y ese video mostraba cómo se armaba el Elisa desde el principio. Nosotros por lo general siempre vamos a usar Elisas de tipo comerciales que ya están bloqueadas las plaquitas. Pero si yo tuviese que armar, por ejemplo, una Elisa desde cero, si yo de forma casera, yo tengo que unir por un lado mi proteína a la superficie del pocillo y tengo que bloquear también, ¿sí? Y se bloquea exactamente con lo mismo, con albumina bovina o lo que es leche en polvo descremada, ¿sí? Que también posee albumina para bloquear y no permitir uniones inespecíficas en la superficie. Lo mismo se hace en el Western Block, ¿sí? Tengo que hacer este bloqueo. Esto es un método 100% casero, ¿sí? Bueno, y finalmente, después de que ya está bloqueada la membrana para cualquier unión inespecífica, ahora sí hago la incubación con el anticuerpo, ¿sí? Bien, entonces se incuba, ¿sí? La membrana con el anticuerpo primario, que en este caso sería el suero de mi paciente, que es el que podría tener anticuerpos contra los antígenos que posee el virus del HIV, ¿sí? Se incuba, se lava como todo inmuno ensayo, ¿sí? Y finalmente se agrega el famoso anticuerpo secundario, que en este caso también está marcado por una enzima, ¿sí? Entonces se incuba, ¿sí? Y así es como yo finalmente termino revelando, ¿sí? Se marca con color, como veíamos en las fotos anteriores desde el hueso, ¿sí? La positividad de las bandas, ¿sí? Igual acá les dejo un video, que es el video de donde yo saqué estas imágenes, ¿sí? Y voy a ver si después les busco algún otro que es donde ya se está haciendo la técnica en la mesa. Bueno, ¿cómo se hace el seguimiento del paciente que está infectado por HIV, ¿sí? Se tiene que determinar de forma conjunta. Por un lado, la carga viral, eso se encarga en laboratorio de virus o de biología molecular, ¿sí? En el cual tienen que detectar cuánta cantidad de virus está teniendo ese paciente. Y por otro lado, se tiene que hacer el recuento de los linfocitos TCD4, ¿sí? Yo tengo que saber cómo está la cantidad de linfocitos CD4 que tiene mi paciente. Y eso yo lo hago por citometría de flujo, ¿sí? Bueno, y como dice acá, en ciertas situaciones se puede usar otro tipo de ensayos de resistencia a retrovirales, etc. Bueno, la característica principal de la infección por HIV, como dije, es la destrucción gradual de la población de los linfocitos TCD4 positivos, ¿sí? Y el desarrollo de lo que vamos a conocer como la fase SIDA en la etapa final de la enfermedad. ¿Esto cuándo pasa? Cuando los recuentos de linfocitos TCD4 caen por debajo de las 200 células por microlitro, ¿sí? Ahí comienzan a aparecer las típicas infecciones oportunistas y neoplasias. Bueno, básicamente para hacer un recuento de linfocitos TCD4 por citometría de flujo, estas imágenes sé que son un poco complicadas, ¿sí? Así que ahí no me voy a frenar mucho. Nosotros vimos algo de citometría ya, ¿sí? Lo que se hace es, en este caso se usan unos tubos de citómetro, ¿sí? Que son especiales, ¿sí? Se llaman tubos True Count y sirven especialmente para recuento, ¿sí? De la célula que a mí me interese, ¿sí? ¿Qué tienen acá abajo? No sé si llegan a verlo, ¿sí? Pero acá no es un tubo común, es un tubo que en su base posee como una red de silla, ¿sí? Que es de acero inoxidable, y debajo de esa red de silla de acero inoxidable hay una pequeña pelotita, ¿sí? Eso sí ya no se llega a ver en esta foto, en serio, hay una pequeña pelotita blanca que son perlitas, ¿sí? Son un montón de perlitas. Cuando uno compra estos tubos, estos tubos True Count, ¿sí? Tienen acá especificado para cada lote que uno use la cantidad de esferitas que tiene en esa bolita ahí al final del tubo, ¿sí? Para lo que sirve la mallita esta de acero, es para que esa pelotita no se mueva de ahí, ¿sí? Es para evitar que se disperse por todo el tubo, ¿sí? La mantiene ahí, ¿sí? Entonces, a mí, por ejemplo, si yo usara los tubos de este lote, yo sé que esa pelotita tiene 53.150 esferitas, ¿sí? Y yo eso se lo pongo al software, ¿sí? El software va a saber que este tubo de True Count tiene 53.150 esferitas. Entonces, va a hacer un recuento de tipo relativo con estas esferitas y lo que cuente. Hay que ser muy preciso, ¿sí? Al trabajar con estos tubos. Si dice que hay que poner 50 microlitros de sangre, tienen que ser, pero bien medidos, 50 microlitros de sangre, sin una gota más y una gota menos, ¿sí? Porque es para hacer recuento. Entonces, como es un recuento, tienen que usar pipetas que estén muy bien calibradas, ¿sí? Nosotros, de acuerdo, en el Durán usábamos unas pipetas especiales que solo se usaban para hacer el recuento de CD4. No lo usábamos para nada más porque era una pipeta que estaba calibrada, era una pipeta de tipo eléctrica, ¿sí? Que tomaba solo el volumen y nosotros siempre le limpiábamos con mucho cuidado para evitar que esté tomando volumen de más de sangre, al igual que también controlábamos muy bien cuando agregábamos los monoclonales, ¿sí? Bueno, entonces, acá lo que se hace es simplemente se ponen 50 microlitros de sangre, ¿sí? Si mal no recuerdo, con diferentes monoclonales, ¿sí? Por lo general, cuando uno trabaja con los tubos de True Count, lo que es la marca BD, trae un cóctel, ¿sí? No es que yo estoy agregando como yo les mostré, ¿vieron cuando yo les hice la mostrativa de citometría del flujo que yo le ponía 4 microlitros de CD4, 4 microlitros de CD45, 4 microlitros de CD3, 4 microlitros de CD19, etcétera? Bueno, no. Acá viene todo un cóctel, ¿sí? En un mismo pielcito, así como los mismos de los otros CD, ¿sí? Exactamente igual. Viene una mezcla ya armada que tiene 3, 8, 45 y 4. O sea, tiene CD3, o sea, que es capaz de identificarme a todos los linfocitos T. CD8, o sea, que me va a poder identificar los citotóxicos. CD45, que era el marcador panleucocitario. Y CD4, que es el que a mí me interesa, que es el que me va a ver mis linfocitos T helper. Entonces, todo esto viene juntito en un cóctel y yo le pongo 20 microlitros, ¿sí? De esa mezcla ya prearmada. ¿Está? Lo dejo incubar liso, ¿sí? Se agrega una solución lizante, así como la que nosotros agregamos también cuando yo les mostré la técnica, ¿sí? Que también se tiene que pipetear en el volumen como tiene que ser, todo muy bien medido, ¿sí? Porque no se olviden que esto tiene que ser un recuento y lo hace en base a volúmenes que conoce, ¿sí? Y bueno, y eso lo podemos adquirir luego ya directamente por el citómetro de flujo, ¿sí? Y esto es básicamente lo que se va a ver, ¿sí? Lo que estamos viendo en el gráfico 1, ¿sí? Es acá la nube de los granulocitos, la nube de los monocitos, lo que está todo en colores como R1 o región 1 es la zona de los linfocitos, ¿sí? Y lo que se ve en violeta son las esferitas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, cuando yo hago un 4-3, ¿sí? Yo estoy viendo los linfocitos en rojo, ¿sí? Lo que son linfocitos T, CD8 negativos, ¿sí? O sea que serían prácticamente los CD4, si no es CD8, es CD4, ¿sí? Y acá en verde yo estoy viendo los linfocitos citotóxicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque marcan 3 y marcan 8, ¿sí? En este otro gráfico, en el gráfico 3, que es un side scatter con CD3, solo estoy viendo los linfocitos, ¿sí? Hacia la izquierda yo veo lo que no necesito, ¿sí? Y acá veo las esferitas. Esto se hace todo con un software especial en el cual él va limpiando las regiones, ¿sí? Para poder hacer finalmente el recuento. Y tira un valor, ¿sí? ¿Qué pasa con los resultados de estas pruebas? Con respecto al recuento de CD4, ¿sí? Cuando el recuento de CD4 a mí me da entre 500 y 1200, eso es lo normal en personas sin HB, ¿sí? Cuando está por encima de 350 este recuento, no se recomienda en general el tratamiento, ¿sí? Pero cuando sí comienza a estar por debajo de 350, se recomienda el tratamiento para HB, ¿sí? Cuando ya estamos por debajo de 200, ahí es donde estamos con alto riesgo de infecciones y enfermedades, por lo cual, obviamente, se aconseja el tratamiento para el HB, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo la relación, ¿sí? Es inversa entre CD4 y VIH. Cuando yo tengo alto recuento de CD4, voy a tener menor cantidad de virus o de carga viral. Cuando yo tenga mayor carga viral, voy a tener menor recuento de CD4, ¿sí? Bueno, como yo les digo, acá, carga viral. Cuando está de 100 mil a un millón, estamos hablando de una carga viral súper alta, ¿sí? Este, ya por debajo de 50, ella es una carga viral que se llama indetectable, ¿sí? Y eso es lo que en realidad buscan las terapias, mantener la carga viral en estos niveles de indetectable, ¿sí? Pero eso es algo que quiero que tengan en cuenta, que son inversamente, actúan de forma inversa, recuento de CD4 y de carga viral. Cuando yo tengo alta carga viral, voy a tener bajo CD4. ¿Sí? Cuando tengo baja carga viral, voy a tener niveles normales de CD4, ¿sí? Y que, bueno, y que el recuento de CD4 se hace por citometría de flujo en unos tubos especiales, ¿sí? Que sirven para esto, que son los true count. Ah, no sabía que acá se podía ver esto. Bueno, a mí esta información, sí, que me tira el citómetro, a mí me permite saber, por ejemplo, cuánto es el recuento de linfocitos totales, cuántos linfocitos de CD3, cuántas células, perdón, CD3 positivas tengo, cuál es la relación entre el linfocito T helper y el CD8, cuántas CD8 tengo, cuántas CD4 tengo, o sea, en cantidades, ¿sí?, de células por microlitros y también de forma porcentual, ¿sí? Eso me permite a mí hacer la citometría de flujo con este tubo en particular. Y luego, como les dije, tenemos las pruebas serológicas y el Western. Eso es prácticamente lo que a mí me interesa desde el punto de vista de inmuno, ¿sí? Los ELISA, el Western y el recuento de CD4 por citometría de flujo, lo que es la búsqueda de carga viral, PCR, etcétera. Eso no, ¿sí? Porque eso es biología molecular. Así que, bueno, chicos, este es el último tema. Sí, yo estoy segura que esto igual lo van a ver y hasta quizás lo vean mejor, ¿sí?, en Viro. Sí, esto seguro lo van a ver en Viro cómo se hace toda la parte también diagnóstica de HIV, quizás vean un poco más con respecto al virus, la progresión de la enfermedad, etcétera, ¿sí? Yo después voy a ver si les mando algo de biografía sobre HIV que tengo, ¿sí? Pero, bueno, esto sería, entonces, ya nuestra última clase de lo que entra en el programa, ¿sí? Y con esto ya terminaríamos, cerraríamos el programa. Entonces, lo que quedaría es una clasecita extra, ¿sí?, que no va a entrar en el examen. Y después, simplemente queda clases de repaso. Así que espero que puedan estar presentes en las clases de repaso. Comiencen a repasar todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Yo me enfoco muchísimo, pero muchísimo, en las técnicas, ¿sí? Esas técnicas que vimos al principio, ¿sí? Los ELISA, la quimio-luminiscencia, las aglutinaciones, precipitación, acuérdense de inmunodifusión radial, etcétera. El high-chaga, ¿sí? O sea, las técnicas que son diagnósticas que vimos para sífilis, para chagas, etcétera. Y después, sí, algo del contenido teórico de lo que es la parte de inmunobásica, ¿sí? También un poquito del concepto de inmunodeficiencia, celiaquía, alguito quizás de trasplante, autoinmunidad, ¿sí? Algunos conceptos teóricos de todos esos temas también, ¿sí? Bueno, enfermedad celíaca, así lo vimos, así que enfermedad celíaca sí lo voy a tomar. Pero bueno, inmunodeficiencias, como yo les mostré, inmunodeficiencias primarias, no pienso tomar en detalle, pero sí tienen que tener una noción de que es una inmunodeficiencia, diferencias entre una primaria y una secundaria, ¿sí? Alguito de HIV, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo en las clases de repaso. Yo les voy a ir diciendo más o menos en qué tienen que ir reforzando, pero también quiero ver qué dudas fueron quedando en el camino para reforzar lo que haga falta con tiempo, ¿sí? Porque tenemos bastante tiempo para reforzar, porque las clases, en teoría, terminan el 11 de diciembre, así que nos quedaría bastante tiempo. Así que aprovechan a ir repasando, a ir anotando sus dudas, sus consultas, y así lo podemos ver en las clases siguientes. Y pregunten, porque a veces algunos no se animan a preguntar, y la duda de uno puede ser la duda del otro, ¿sí? Así que, bueno, chicos, les mando saludos y que anden bien. Nos vemos la próxima clase.